Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, feliz noche, información de último minuto, bien temprano, analizamos lo que era la jornada y le damos la agenda del Partido Socialista Unido de Venezuela y exactamente a las 5 de la tarde inició una reunión acá en Caracas, con el alto mando, con toda la dirigencia de la Tolda Roja. Recuerden ustedes que se avecinan elecciones y al mismo tiempo la última reunión efectuada el 25 de enero con la dirección nacional del PSUD, se dieron datos estratégicos del acercamiento entre el partido y el gobierno, el partido y las elecciones, el partido y la asamblea nacional. Ahora mismo vamos a ver el balance con el presidente de la Tolda Roja y presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Adelante presidente, feliz noche. Bueno, feliz noche a toda Venezuela, feliz noche. Lunes, empezando la semana, lunes 24 de mayo del año 2021, empezandito como dicen, un amigo mío, empezandito, la semana. Toma, conéctame esto aquí por favor. Empezandito esto aquí, bueno, hemos tenido un fructífero debate político. Con la dirección nacional en pleno del Partido Socialista Unido de Venezuela, en conjunto con la dirección nacional en pleno de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está, ¿cómo es que la consigna de ustedes? Aquí está, esta es juventud del PSUV, aquí está, esta es juventud del PSUV. Para que usted, para que usted la venga a ver, juntos, bueno, nos reunimos el 25 de enero. Y revisamos todo el plan para este primer semestre, vaya en buen desarrollo, siempre en consulta democrática, siempre en debate político, siempre escuchando a las bases, siempre construyendo la fuerza que nos dejó nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez. Después, el fundador de fundadores, el creador de creadores, el líder de líderes. Después, después convocamos al Congreso Conjunto del Partido Socialista Unido de Venezuela, su plenaria número 4, con la juventud. Y fue el día 5 de marzo, cuando conmemorábamos los 8 años del cambio de paisaje de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, ahí estaba su Partido Socialista Unido de Venezuela, su juventud unida, deliberando, planificando, atendiendo los temas de nuestra patria. Aquí está la dirección, yo los quiero saludar a todos, porque allá, detrás de estas pantallas, están los militantes, 6.500.000 militantes carnetizados, hombres y mujeres del pueblo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi saludo. Tengo buenos anuncios aquí, para todos y para todas. Mi saludo también al gran polo patriótico, unido, como siempre, el gran polo patriótico Simón Bolívar. Hermanos y hermanas, líderes y lideresas del gran polo patriótico. Ahora, quiero saludarlos a todos, porque de verdad, yo lo siento así, así lo reconozco. Nuestro pueblo debe saber que tiene un cuerpo de líderes y lideresas, verdaderamente del mayor nivel político, ideológico y ético de Venezuela. Venezuela, en muchos años de historia, hemos logrado conformar una dirección política del mayor nivel de trabajo, de credibilidad, de ética, de moral, de capacidad política. Que pudiéramos resumirlo en lo que decía Maneiro, la calidad revolucionaria que engloba la calidad espiritual, ética, humana, sus valores y la eficacia política, la capacidad de ganar, ganar y ganar en todos los terrenos. Bueno, aquí se resumen esos dos valores, calidad revolucionaria y eficacia política. Quiero saludarlos a todos, son 41 miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Oído y atención, paso a saludarlos para que nuestro pueblo también, a quien vaya nombrando se paran, para que el camarógrafo no quede loco, pues, para que los pueda tomar a todos. Primero, empiezo por el capitán Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Correcto, ¿no? El compañero Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la vicepresidencia y vicepresidente territorial de Huarico y Apure. La compañera Silvia Flores, miembra de la Dirección Nacional, compañero Jorge Rodríguez, que a la vez es vicepresidente de técnica electoral. La compañera vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, miembra de la Dirección Nacional. El compañero Tarek El Aysemi, el compañero Elías Agua Milano. Miembros de la Dirección Nacional. El camarada comandante Luis Reyes Reyes, coordinador general del Consejo Político Reyes Reyes. La almiranta en jefa Carmen Meléndez, que a la vez es vicepresidenta territorial de Varinas y Portuguesa del Llano. El capitán Julio León Heredia, vicepresidente nacional de organización. La compañera Tania Díaz, vicepresidente de comunicación. Compañero Pedro Infante, vicepresidente de movilización. El compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente de formación ideológica. La compañera Gladys Requena, vicepresidenta de mujeres. La compañera Aloha Núñez, vicepresidenta de asuntos indígenas. Camarada Aloha, diputada además. Lidereza indígena. Compañero Francisco Torrealba, vicepresidente de la clase obrera. Y enlace con Freddy Guevara. Vicepresidente enlace con Freddy Guevara. Freddy, ¿está listo ya Torrealba para la próxima reunión? Es el jueves, ¿no? Reunión de Freddy Guevara, que viene a proponer la candidatura de Juan Guaidó a la gobernación de Miranda, creo que es. ¡Púyalo, Juan Guaidó! ¡Lánzate con tu liderazgo! No soy escaparate de nadie, Freddy Guevara. Bueno, compañero Jesús Faría, vicepresidente de economía productiva. La compañera Yelitze Santaella, vicepresidente de finanzas. Yelitze la avanzadora. Compañero Adán Chávez, está en Cuba, permisado por la dirección nacional. El coronel y comandante Francisco Meliás, vicepresidente de Defensa Integral de la Nación. Compañero Mervyn Maldonado, vicepresidente de comunas y movimientos sociales del partido. El compañero Gerardo Márquez, vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones. Compañero Pedro Carreño, vicepresidente de disciplina. ¡Naguará, vicepresidente de disciplina! De temer, de temer, un vicepresidente de disciplina, sí. Pedro Carreño, en Aguará. José Gregorio Bielmamora, vicepresidente de asuntos religiosos. El monseñor de la revolución. Monseñor Bielmamora, denme sus bendiciones, por favor. El camarada Luis José Marcano, vicepresidente de asuntos municipales y diputado de Anzuategui. El gobernador Víctor Clar, vicepresidente territorial de Lara y Falcón. El compañero Freddy Bernal, está permisado en el Táchira. El compañero gobernador Omar Prieto. Compañero gobernador Justo Noguera. Compañero gobernador Rodolfo Marcos Torres. La compañera gobernadora Margot Godoy. El compañero gobernador Edwin Rojas. El diputado Julio César Chávez. El gobernador Miguel Rodríguez. El vicepresidente de Mérida y Trujillo, Jameson Guzmán. La compañera diputada Blanca Ecao, blanquita. La compañera Ericka Farías Peña. La compañera Isis Ochoa. La compañera Diva Guzmán. La compañera Margelin Arias. Y el compañero Fidel Vázquez. Bueno, esta es la dirección nacional del partido. Me gusta que le vean los rostros, así sea con el tapabocas. Y ahora quiero saludar de manera individualizada, personalizada, a los 35 integrantes de la dirección nacional de la juventud. Una juventud de oro, la generación de oro. Bueno, realmente nos sentimos, y lo digo a nombre de toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos sentimos orgullosos de esta dirección nacional de la juventud y del liderazgo juvenil de la revolución. A nivel de todas las parroquias, comunidades, municipios, estados, la juventud, floreciendo. Pues, vamos a saludarlos a todos. Robert Zapoleo, vicepresidenta, secretaria general. Jorge Pérez, comisionado de organización. El organizador. Ana Fuentes, comisionada de disciplina. Al lado de Pedro, pues, aprendiendo de Pedro Carreño. Ana Fuentes. Yasneidi Guarnieri, comisionada de profesionales y técnicos. Gabriela Peña, comisionada de comunas. Gabriela, diputada de Petare, ¿no? Correcto. María Soledad González, puras mujeres, comisionada indígena. María Soledad. Cien años de María Soledad. La compañera margariteña, diputada América Pérez. Pura juventud fresca. Bella juventud. El compañero director político, Douglas Jober. El hombre de la mente. El compañero diputado, Nicolás Maduro Guerra, comisionado de formación ideológica. Nicolás Ernesto. El compañero Kennedy Morales, el presidente Kennedy. El compañero Rander Peña, comisionado de relaciones internacionales. La compañera Aurora Paredes, comisionada para las mujeres. Compañero Joxen Alvarado, comisionado de la sala situacional. Otro cerebrito. Ese es el grupo de los cerebritos. Encabezado por la vicepresidenta, que es el cerebro mayor. Cerebrín. Igualmente, Neider Lara. Neider, vicepresidente de Carabobo. Félix Romero, comisionado de economía productiva. El hombre de la economía. Arnaldo Sánchez, comisionado de deporte. Arnaldo. Nouslid Rodríguez, diputada, comisionada de movimientos sociales. Nouslid. Salvador Lugo, comisionado de la clase obrera. Itzamari Matute, comisionada de la sexodiversidad. Juan Díaz, comisionado de logística. Teresa Carrasquel, directora política, Teresita. Taina González, comisionada de asuntos religiosos. La madre Taina Carrasquel, perdón. Taina González. La madre superior, Taina. Sentada al lado del monseñor Bieno Amor. Ahí está, bueno, ahí está santificada esa esquina de esta reunión. Correcto. Antonio Galíndez, comisionado de movilización. Eirimar Malavé, camarada Eirimar. Comisionada de la juventud legislativa. Jennifer Garbet, comisionada de cultura. Jennifer. Carlos Quintero, director político. Carlito, ¿dónde está Carlos? Miran cómo van creciendo estos tres muchachos. Mira Eirimar. Carlos, Jennifer fueron presidentes hace unos siete años, seis años, cinco años, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Fueron fundadores y ejercieron la presidencia y el liderazgo. 13, 14 años tenían y han ido creciendo. Ya están estudiando todos en la universidad. Algunos ya son diputados y diputadas. La revolución forja, forma, para el bien, de manera recta, de manera moral, forma la juventud para el bien del país y forma este liderazgo que va creciendo. ¿Usted, madre, usted, padre, quiere que sus hijos vayan por buen camino? ¿Sí? ¿Quiere a sus hijos dando buenos pasos en la vida? ¿Usted sabe quién se lo garantiza? La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se lo garantiza la revolución bolivariana. Ponga en nuestras manos su hijo. Ponga en nuestras manos su hija y tendrá líderes futuros. De bien, de bien para el país. Valga la cuña, pues. Bueno. Oliver Guzmán, coordinador de la juventud del INSE y Chamba Juvenil. Oliver. Gracie Barrios, ministra y vicepresidenta del ARI Falcón. Yoneisi Paredes, vicepresidenta de Guarico Apures y Amazonas. Yoneisi. Francisco Fonseca, comisionado de Técnica Electoral, el hombre de las elecciones. Deynis Guedes, comisionado de Defensa Integral. Angely Cueva, comisionada de Educación Media. Fíjense, usted es Angely. Presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media de Venezuela. Miembro de la Dirección Nacional de la Juventud. Y además tiene una tarea específica. Mantener el liderazgo, la cohesión y la fortaleza del movimiento estudiantil venezolano de Educación Media. Esta muchacha, pues. Zuliana de pura cepa. Leonardo Montezuma, comisionado de Protección Social. Reynzi Moreno, comisionado de Agitación y Propaganda, el hombre que agita. E Hiroshima Vázquez, alcaldesa y comisionada de Asuntos Municipales. Aquí tenemos. Quise mostrarles los nombres y los rostros para que nuestro pueblo vea el liderazgo del partido de la juventud. Un liderazgo auténtico, poderoso. Y nosotros vamos construyendo ese liderazgo colectivo, unido. Vamos fortaleciendo todo el liderazgo. Aquí vamos trabajando sobre el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Vamos trabajando paso a paso. Cada día, cada semana, cada mes, cada año. Es el secreto del éxito de las fuerzas revolucionarias en Venezuela. Y esa escuela que nosotros hemos tenido. Que dejó en su ejemplo el comandante Hugo Rafael Chávez Frío. Esa escuela le hemos rendido homenaje a los compañeros Aristóbulo Isturis y Jorge Luis García Carneiro. Que partieron. Miembros también de esta dirección nacional. Bueno, hemos estado entonces debatiendo y trabajando la propuesta del método de elección de los candidatos y candidatas para la megaelección del 21 de noviembre. El compañero Diosdado Cabello ha hecho una propuesta integral para ir a consultar a las bases y que sean las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela quienes designen a los candidatos y candidatas a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales del 21 de noviembre la megaelección de Venezuela. Importante. Se ha presentado lo que puedo denominar una metódica integral combinada para que desde los militantes, desde las UVC surjan las postulaciones y vayamos en un sistema de selección que incluya la realización de primarias para la elección de los candidatos y candidatas. se ha presentado el documento, la propuesta, hemos debatido intensamente, se han agregado nuevas ideas, hemos preaprobado una ruta y un método y con esa ruta y ese método hemos decidido abrir las consultas a las direcciones parroquiales, a las UVC, a las direcciones municipales y a las direcciones regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la J.P.S.U.V. y de la J.P.S.U.V. siete días de consulta. de la J.P.S.U.V. del PSUV inmediatamente martes, miércoles y jueves se despliegan los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la J.P.S.U.V. hay vicepresidentes de todas las regiones martes, mañana, miércoles y jueves van a llevar la consulta, el documento van a recoger todas las propuestas y entre viernes, sábado y domingo esas propuestas deben convertirse en el documento final que nosotros revisaremos y aprobaremos en todas sus partes con el método y la ruta para la selección de los candidatos de la megaelección del 21 de noviembre de este año 2021 Importante para la conducción del proceso hemos designado por unanimidad una comisión electoral interna que regirá el proceso de consulta y designación de todos los candidatos y candidatas a las 23 gobernaciones a las 335 alcaldías y a los consejos legislativos y consejos municipales del país esa comisión está integrada por 10 compañeros y compañeras 5 hombres y 5 mujeres paridad perfecta de género esta comisión está integrada por Diosdado Cabello quien la dirigirá preside la comisión Diosdado Cabello Hernández y además estará integrada por Jorge Rodríguez Julio León Heredia Francisco Amelias Robert Zapoleo Tania Díaz Francisco Fonseca Silvia Flores Diva Guzmán y Aloha Núñez 5 mujeres 5 hombres al frente de esta comisión electoral que llevará las riendas del proceso de consulta ellos estarán encargados de recoger todas las propuestas que lleguen de los estados para convertirlas en el documento final que nosotros revisaremos estudiaremos y aprobaremos el próximo lunes 31 de mayo ya quedará la ruta establecida hacia la consulta hacia las decisiones igualmente bueno hemos dado aprobado la orden de activar a todos los niveles la maquinaria electoral las RAS las UVCH los jefes y jefas de comunidades los jefes y jefas de calle y el aparato electoral de militantes del 1x10 que estamos actualizando y construyendo queda dada la orden de activación de toda la maquinaria electoral de toda la militancia de todo el partido socialista y la super maquinaria combinada con el gran polo patriótico igualmente vamos a iniciar una jornada especial de inscripciones en el partido en la juventud y de carnetización de actualización de la carnetización de los más de 6 millones 500 mil militantes del partido socialista unido de Venezuela y la JPSUV esta jornada debe empezar en la primera semana de junio y abarcar hasta el día 20 de junio ya se establecerá esa jornada en esa semana de junio viernes el primer viernes sábado y domingo que cae perfectamente por favor el viernes primer viernes 4 el viernes 4 de junio atención Venezuela viernes 4 de junio sábado 5 de junio y domingo 6 de junio arrancamos la carnetización la actualización y la inscripción de los militantes de toda Venezuela en el partido socialista unido de Venezuela y en la JPSUV eso abarcará aproximadamente hasta el fin de semana de junio de de 16 17 y 18 de julio ya todo eso será informado por la comisión nacional electoral por la comisión electoral verdad igualmente bueno ya hemos activado atención a las UVC atención a las UVC atención a los jefes de calle atención a los jefes de comunidad y jefas el primero de junio nos ha informado el director electoral se inicia la o mejor dicho vino una jornada especial de inscripción en el padrón electoral del país el consejo nacional electoral electo de manera maravillosa por la nueva asamblea nacional de Venezuela ha fijado un cronograma y el primero de junio anótenlo en su agenda el primero de junio se inicia la inscripción en el registro electoral permanente en jornadas especiales tenemos que motivar en las bases motivar con nuestros jefes y jefas de calle con nuestros jefes y jefas de comunidad con los líderes de las UVC unidades Bolívar Chávez unidades de batalla Bolívar Chávez con los líderes de la juventud en las bases en los liceos los muchachos que están cumpliendo 18 años en las universidades la inscripción en el registro electoral permanente hay 782 puntos hay que ir ver dónde están los puntos de inscripción y facilitar el transporte en mototaxi en patineta en bicicleta a pie para que todo aquel que no esté inscrito en el registro electoral permanente cumpla con su deber para que el domingo 21 de noviembre pueda votar en la megaelección que vamos a elegir gobernadores alcaldes consejos legislativos y consejos municipales ¿verdad? así que nosotros estamos preparándonos Dios dado estamos preparándonos compañeros compañeras líderes lideresas preparándonos para vencer preparándonos para convocar al pueblo y decirle vamos a una nueva batalla electoral vamos a lograr a abrirle los caminos a través del voto a la paz a la recuperación al progreso del país que sea el voto pacífico el debate de ideas la deliberación de carne y hueso con candidatos y candidatos lo que se imponga en Venezuela hemos defendido el modelo democrático hemos defendido la democracia participativa y protagónica ante las amenazas 2019 2020 que pretendían ser grandes amenazas salimos nosotros en defensa de la paz la estabilidad la democracia y el poder del pueblo bueno ahora 2021 vamos a la elección número 26 la elección número 26 hay que verle la cara que país del mundo ha hecho en 20 años 26 elecciones que me digan cual país del mundo cual Colombia que tiene una tragedia está viviendo una tragedia Estados Unidos Brasil nos señalan que somos una dictadura y se buscan gente con sotana para que escriba libros y nos ataque mercenarios de la pluma dictadura vengan a ver al pueblo de Venezuela los que nos llaman dictadores vengan a ver el ejemplo democrático y las mega elecciones del domingo 21 de noviembre así que todos a prepararnos para la batalla electoral y solo a través del voto en Venezuela se llega al poder político solo a través del voto única y exclusivamente a través del voto no hay otra forma ni con invasiones ni con amenazas ni con sanciones ni con golpes de Estado ni con bobolongos autoproclamándose ni con imbéciles autoyamándose ni bobolongos ni imbéciles ni golpistas ni invasiones aquí solo manda el pueblo quien pone y quien quita el pueblo de Venezuela en democracia en diversidad en libertad en ejercicio de su soberanía plena solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo manda en Venezuela democracia democracia y democracia me da mucha alegría Dios dado compañeros compañeras miembros de la dirección nacional líderes lideresa a mi me llena mucho el alma yo me voy muy motivado a estas reuniones porque sé que Venezuela tiene una conducción tiene un cerebro colectivo tiene un mando colectivo tiene un liderazgo tiene mujeres tiene hombres de todas las edades llevando la bandera de la patria llevando el tricolor nacional porque sé que estamos más unidos que nunca y porque sé que esta unión esta fe en la patria este liderazgo esta perseverancia continua nos va a llevar a grandes victorias este año 2021 pero sobre todo estoy seguro 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 y lo digo hoy 24 de mayo del año 2021 que Venezuela va a tener una gran fiesta electoral el domingo 21 de noviembre preparémonos para la fiesta electoral y preparémonos para garantizar la victoria de los mejores candidatos de las mejores candidatas victoria popular en el combate mi agradecimiento a todos ustedes y con el grito de batalla Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios bendiga a nuestra patria gracias buena jornada de trabajo muy buena feliz lunes feliz semana gracias